Bien, pues nosotros ya regresamos y contentos porque, miren nada más, Majo está con nosotros. Majo, ¿cómo estás, hermosa? Hola, muy contenta. Muchísimas gracias por este espacio. De verdad, muchas gracias también a Día a Día, a Paco Granados, que nos están regalando un espacio aquí en Televisa del Vajío. No, gracias a ti por venir, por platicarnos. Y bueno, además de esto, bueno, platicarnos qué viene en nuestra ciudad, que es muy importante, ¿no? Pues claro, viene el casting de Me Pongo de Pie, así que no se lo pueden perder. Está increíble, es una gran oportunidad. Como le comentaba también a Dani hace un momento en el corte comercial, que es una gran oportunidad para que el niño conviva con papá o con mamá. En este caso, los dos tienen que cantar y luchar por seguir en la competencia. Entonces, une a la familia, va a ser un domingo familiar, obviamente, porque desde casa sus familias los van a estar apoyando. Nosotros nos vamos a involucrar con ellos y es una gran experiencia. Y bueno, León Guanajuato tiene la oportunidad de vivir esta experiencia de la mano con los productores galinos. A mí me encanta que León Guanajuato se perfile y a mí me encanta que León Guanajuato verlo ahí en la pantalla. Oye, van a estar aquí, aquí va a ser el casting. Lleguen temprano, por favor, papá, mamá y chavitos. Chavitos, díganle a sus papás que tienen talento y por supuesto los papás lo saben, pero muchas veces yo sé, es que sí me va a ir. No, hombre, tráigalo. Y aparte, es que se ve mal y no lo voy a alcanzar. Es la oportunidad que pueden estar esperando y este proyecto dura aproximadamente como tres meses y aparte te puede abrir muchísimas puertas. Le comentaba también a Dani, no sé si se acuerdan de Pequeños Gigantes. Claro. Hubo una niñita de aquí de León que de verdad lo apoyó Televisa, está estudiando actuación allá. Entonces, yo creo que pueden los papás apoyar en este sueño a sus hijos. Es una gran oportunidad, así que mañana a partir de las nueve de la mañana en las instalaciones de aquí de Televisa no se lo pueden perder. Oye, Maju, y como tú dices, qué mejor que hacerlo en equipo, ¿no? No siempre tenemos esta oportunidad, bueno, de convivir tanto a lo mejor con papá o con mamá y va a ser algo que los va a unir muchísimo. Fuera de que ganes o no ya la competencia, bueno, creo que te llevas una experiencia muy linda a casa, ¿no? Entonces, hay que animarse y hay que venir al casting, que es la primera. Sí, y aparte, obviamente, prepararse. Son tres canciones las que tienen que traer. Este... ¿Qué más? Ah, te estaba comentando. Tres canciones. Tres canciones, se me fue de aquí el avión. No te preocupes, son tres canciones. El acta de nacimiento, por supuesto, de su niño para confirmar que sea su hijo. Los papás traerá una. No, voy a traer uno prestado. Uno prestado. No se va a agarrar uno de aquí en la izquierda para ganar, señor. Su identificación oficial, este... Y bueno, por supuesto, la actitud y las ganas de luchar por ese sueño en equipo. O tres canciones preparadas, entonces. Ajá, eso me refiero. O sea, ya tres, o sea, ya en un disco. En un disco o en una USB lo pueden traer sin problema y este... Y ya nosotros nos encargamos de lo demás. Ustedes vengan con la actitud y ya con la... bien preparado con la canción. Sí. El día de mañana, antes de las nueve de la mañana, llegue y ha preparado, por favor. Yo creo que muchos a lo mejor tienen escuela o algo. Yo sí faltaría, digo, para el castro. Sí. Ay, claro, por una vez no pasa nada. Es 10 y 11 de marzo, entonces anímense y puede ser la oportunidad de su vida, ¿no? Se lo voy a agradecer después del hijo. Que aunque no haya quedado, pues decirle, bueno, papá, me dejaste con la satisfacción. Un Luis Miguel, un Alejandro Fernández. Uno nunca sabe, de verdad. Como nosotros. Un Daniel Aguilar, por si digo esto. Oye, Paula, ¿cuántos no hay que son chavitos y empezaron chiquitos? Amiga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Es tu casa. Gracias, y gracias a Paco, de verdad, por todo el apoyo que nos está dando aquí en León. Gracias. Oigan, y gracias también a los que están viendo y se van a animar a venir, ¿no? No, claro. Que son oportunidades para ustedes. Oigan, ¿recuerdan la malquerida? Claro, amigo. Sí, Victoria Rufo, en serio, bajó de peso y se cuidó y todo eso para ese papel. Mire, ¿qué es lo que pasó? Mire, ¿qué es lo que pasó?